Música No os confundáis, no es un dispositivo que permita volar, sino que conseguirá saltar más alto y más lejos. ¿Recordáis cómo se mueven los astronautas en gravedad cero? ¿Que un simple salto en una dirección parece hacerle llegar más alto y más lejos en apenas segundos? Esta es la idea de Lunavity, de ahí el nombre del producto, mezcla de luna y gravedad en inglés. Como podéis observar, los nombres son muy originales. Presentado esta semana en el festival Sound by Sound West de Austin, Texas, en Estados Unidos, el prototipo es una especie de mochila anclada a un dron que se encuentra sobre la cabeza de quien lo porta. Con una hilera de 5 a 8 motores a ambos lados, la idea es que una vez que el usuario haga demanda de saltar, el artefacto pueda elevarle de 2 a 3 veces más alto de lo que llegaría un humano y le mantendría unos segundos en el aire antes de volver a aterrizar sano y salvo en el suelo. Por lo tanto, tal y como sugieren, este dron portable se adelantará a sus intenciones para acompañar el movimiento del usuario. Todo parece muy bonito y han creado un vídeo en el que podemos ver a dónde quieren llegar, pero de momento ni es funcional ni sabemos con qué idea quieren comercializarlo, si es que en algún momento se deciden hacerlo. Solo sabemos que su principal intención es crear esa sensación de gravedad reducida, como si estuviéramos caminando sobre la luna. ¿Con qué otros objetos nos sorprenderá la tecnología? Si te quedas en este canal y te suscribes, lo descubrirás. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, deja un comentario, dale a like, suscríbete a mi canal y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.